Ya estamos viviendo el Mundial en Aire. Un día tristes, porque tendría que estar acá paradito. Imagínate si está parado acá, ya hubiese tirado una frase de las de él. Bueno, también es recordar al Tata Cuchufo, que son los tres jugadores que nos faltan al plantel. Y está bueno también lo que dijo por ahí Valdano, que Diego nos pertenece a todos, que por ahí cualquiera podría estar ahí a hablar de Diego. El tema de ustedes lo tuvieron al salado. Sí, lo que pasa es que, bueno, nos tocó estar en nosotros ahí al lado de él. Y la última, pidió algo difícil, que es recordarlo con felicidad. Muchas caras, hasta un cubaitiano pasamos hoy y estaba triste. Todo el mundo lo recuerda, sí, todo el mundo. Cualquiera que se pone una camiseta le ve Maradona y en el idioma que sea te lo recuerda bien. Aire en Catar te va a sorprender. Ya estamos viviendo el Mundial en Aire. Hoy, hoy te demuestra lo que era Diego, la convocatoria, convocar a 14 campeones del mundo en Catar, en un Mundial. La autoridad máxima del mundo del fútbol, el periodismo que vino, el único que lo logra es él, no hay otro. No hay esto que pasó hoy, el único que lo logra es Diego. Aire en Catar te va a sorprender. Ya estamos viviendo el Mundial en Aire. Yo digo, no hay muchas cosas que decir, que se ha dicho todas. Como jugador, una persona fantástica, un jugador, ese que se desequilibraba por cualquier lado, si era compañero de él, pensaba que iba a hacer una cosa y elegía otra y hemos quedado con cara de tonto. Esas son esas cosas que tienen los genios. Los genios tienen esas cosas. Aire en Catar te va a sorprender.